Pedro Calvo, muy buenas noches. Buenas noches, Yolanda. Buenas noches, amigos y amigas. ¿Cómo te trata la vida, Pedro? Pues yo no sé qué decirte. Con esto del calor estoy como desconcertado. Me siento como sonámbulo dentro del sueño de otra persona. Bueno, no te preocupes. A ti te sigue sin molestar que yo te pregunte cada noche de viernes cuando nos encontramos. ¿Cómo te trata la vida, verdad? Hombre, me agrada que alguien se preocupe por mí. Vale. Bueno, pues nada. Una vez dicho esto, y sabiendo que Pedro Calvo está fenomenal, esta noche vamos a hablar, como siempre, de series. Pero de series que miran hacia el pasado reciente de España o Italia. Abrimos con ficción española de calidad, El día de mañana, una serie de Mariano Barroso para la plataforma Movistar. El día de mañana está basada en la novela homónima de Ignacio Martínez de Pisón, publicada en el 2011. Y los actores principales son Oriol Pla, Aura Garrido, Jesús Carroza, Carrele Jalde y Pere Ponce. Y aunque la novela es actual, la historia que cuenta Pedro se remonta, creo, a algunas décadas atrás, ¿no? Cuéntame un poquito dónde vamos. Mira, me parece un gran acierto llevar nuestra buena literatura reciente o del pasado a la tele. Es una enseñanza que tenemos de la tele británica que la buena literatura es un gran filón para las televisiones. El día de mañana nos cuenta la historia de Justo Gil, interpretado extraordinariamente convincente por Oriol Pla. Y este hombre es un emigrante del medio rural en la Barcelona de los años 60 del siglo pasado. Un tipo que primero es un estafador cutre y luego será confidente de la policía en los medios de la ghost divine barcelonesa. Como en la novela, la serie utiliza como percutor narrativo el testimonio de las personas que lo conocieron. Vamos a escuchar algo de eso. ¿Quién era Justo Gil? ¿Puto Gil? Coño. Un cateto. Aquí hay dinero en todas partes. Lo que hay que saber es cómo llegar a la gente y darle lo que necesita. Conozco a una cero, la comunista. Si me fallas, te voy a arrancar las pelotas con unas tijeras y te las voy a meter a la puta boca. ¿Quién coño diría eso de que el fascismo se cura leyendo? Me encanta la subversión. Por lo que escucho, este hombre, Justo Gil, parece que tiene poco de héroe, de modelo a seguir, parece. Así que cuéntame qué es lo interesante de esta historia, porque supongo también que la época en que sucede tiene su importancia. ¿Qué tiene de particular, insisto, este Justo Gil? Pues Justo Gil es un tipo al que iremos conociendo por el relato que de él hacen otros. Y esos otros nos muestran a un personaje contradictorio, un farsante con buenas intenciones, un chivato por dinero que al mismo tiempo es un romántico. ¿Es posible que un esclavo de las circunstancias y un delator encuentre algún tipo de redención? Para saberlo hay que llegar al último episodio. Justo Gil es un simpático natural y un chota bajo presión. Realmente lo que saca de sus malas acciones no lo quiere para él, ya que el dinero que estafa primero lo quiere para su madre enferma y después el dinero que obtiene de la poli lo quiere para mantener vivo su amor por Carmen, que está magníficamente interpretada por Aura Garrido. Su historia o las historias de Justo Gil, y en esto es una especie de versión inversa de cómo está narrada, por ejemplo, por Trece Razones, las vamos conociendo por lo que le cuentan los personajes a la grabadora de un periodista. Y al espectador le toca armar el puzzle con esos testimonios. Bueno, entonces el autor de la novela, que ya hemos dicho que es Ignacio Martínez de Pisón, y que fue Premio Nacional de Literatura en 2015 por la novela La buena reputación, digo, ¿cómo ha tratado Mariano Barroso en este caso el material que tenía de Ignacio Martínez de El día de mañana? Yo creo que con respeto y eficacia, pero también creo que la manera de contar de Barroso tiene un punto convencional y cierta comicidad que, según mi criterio, le resta en realismo a lo que Martínez Pisón retrata. La atmósfera de la novela es mucho más cruda que la atmósfera de la serie. Quienes vivimos el final del franquismo sabemos del miedo y de lo absolutamente sórdido de aquella época. Eso está en la novela de Martínez Pisón, y en la serie también está, pero convertido en algo más digerible. Es un paso notable, pero la maldad que flotaba en el ambiente de esa época de agonía del franquismo todavía está por constarse en todo su horror. Fue una época de terror cotidiano cuando estabas cerca de lo que era el aparato del Estado. Por lo demás, la vida, pues vivíamos tan alegres y nos divirtíamos mucho y nos gustaban las chicas. Yo, desde luego, lo viví así. Y no quisiera acabar sin mencionar la magnífica interpretación de Carra Ejalde en el papel del comisario Landa, que es un fascista, que al comenzar la transición va por libre con sus torturas, secuestros y asesinatos. Y la de Jesús Carroza, del actor Jesús Carroza, haciendo de un polibruto que ni siquiera quiere plantearse el porqué de cómo hace y por qué hace lo que hace. También hubo muchos así. Bueno, casi, casi creí que me ibas a contar también tu vida en esta historia, que no estaría mal contarla por capítulos, que es muy interesante. Pero vamos a dejar España y sus circunstancias y las de Pedro Calvo y nos vamos a las circunstancias, bueno, pues a la mafia, en una serie italiana llamada Maltese. Maltese es una producción de La Rai, que distribuye internacionalmente el canal Sundance. Sus creadores y guionistas son Leonardo Fasoli y Magdalena Rabagli. Y el comisario Maltese está magníficamente interpretado por Kim Rossi Stewart. Y estamos en 1976 y el comisario Darío Maltese vuelve a Sicilia y le estalla la tragedia delante de los ojos. ¿Me vas a contar qué tragedia es esa? Pues sí, porque como pasa nada más empezar, se puede contar. Darío Maltese, que ha estado destinado en Roma, vuelve a Trapani en su Sicilia natal para la boda de un compañero poli, que es su mejor amigo desde la infancia. Y los novios son asesinados por sicarios. Implicado hasta el tuétano de la investigación, el comisario Maltese se topa con una tupida red en la que la mafia ha dado el salto del contrabando de tabaco al tráfico de drogas. El gran dinero que generan las drogas ha pervertido todo y la mafia, con este salto cualitativo, se ha infiltrado con total profundidad en los aparatos del Estado y en el mundo de los negocios. Investigar en ese estado de corrupción y criminalidad galopante es poco menos que imposible, pero ese es el trabajo de Maltese, además de tener que enfrentarse con sus propios fantasmas. Esta serie recrea esa época en Sicilia con mucha intensidad, alabo la intensidad y el realismo, o así desde luego lo vivo yo desde aquí. Maltese no se recrea en lo morboso, pero la gravedad de los hechos se muestra sin paliativos. Bueno, capisco. ¿Con qué nos vamos a despedir? Con una gran canción que suena en el día de mañana. Se trata de Amargalida, una composición de Joan Isaac dedicada a la novia de Salvador Puig Antic, el militante anarquista, que fue ejecutado a Garroteville en 1974 por un anciano, franco, agonizante y criminal, hasta en sus últimos momentos. La canción es muy hermosa, Amargalida. Pedro Calvo, Amargalida. Amargalida. I potser no sabràs que el seu cos sovint ens creix a les venes, en llegia el seu gest, escrit per parets que ploren la història...